Música Hey que onda mis cracks como están todos cracks espero que se encuentren super bien Bienvenidos nuevamente a un nuevo video mas de Junior Crack para el canal Bueno que vamos a hacer el dia de hoy Vamos a jugar este juego llamado Escapa de la Profesora Malvada Que es de Roblox Y si gente esta es la profesora que esta viendo aqui la que vamos a tener que escaparnos Esta horrible Creo que es como un Ovidom de hay distintos niveles donde tu te los tienes que pasar sin que la profesora te atrape Bueno aunque si te atrapa lo puedes hacer de nuevo Bueno cracks sin mas palabrerio vamos a darle a play y bueno vamos a ver que cosas nos pasan Ah veremos que sucede Bueno ya estamos aqui y ahora que? Que tenemos que hacer crack? Ah bueno nos indica que tenemos que ir para aqui A ver presionamos la E y a la profesora le esta pasando algo muy raro Que cosa le pasara no se mejor me voy Se esta volviendo salvaje Bueno cracks ahora estamos en una sala que me recuerda mucho al juego de Baldi gente No se porque pero bueno vamos a ir por aqui Ok gente ta que suena una cancion media rara como una cancion de terror Que que es por aca gente? Ah por aqui es por aqui es Uy no se gente pero me estoy metiendo para el lugar correcto creo que Ah ok creo que es por aca no? A ver vamos a meternos aqui Listo cracks No se gente no se como me meti en el lugar correcto gente De verdad te lo les juro que no sabia que era por ahi pero bueno Vamos a saltar estos muros que estan aca No te caigas vamos Bien ahora vamos a saltar estos lasers de color rojo Listo uy bueno pense que ya iba a morir Vamos a saltar estos muritos que estan aca Vamos podemos Uy que esto se cae Uy bueno es sobrevivido no importa Vamos Uy uy esa cosa se caia gente No sabia que esa cosa se caia Pero ya bueno Hemos podido sobrevivir gente Bueno ahora tenemos que pasar estas cosas Que te aplazan Que te aturren Bueno ya listo No nos hemos pasado gente Y ya Ah bueno ahora tenemos que pasar este Estos molinos gente Sin que te corten porque eso te corta Ok vamos por aqui listo Uy se destruyo la otra en mil pedazos Pobre cosita fea Bueno Esto es una escuela no gente Estamos en una escuela Escapando de la profesora Ahora este es el patio de basquetbol Ah bueno En ese momento Cel sintió el verdadero terror Uy no Acá esta No 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 Uy que susto Me ha dado gente Uy pero va muy rapido Va muy rapido Donde tengo que ir Creo que tengo que ir por donde ha salido Vamos vamos Va muy rapido la profesora Ok si Si es por aca Si es por aca Vamos 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 que llegamos Que llegamos Buena 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 Uy ese es el baño de la escuela Uy pero Uy la profesora Bueno Nos salvamos gente De milagro No nos hizo nada Bueno y hay un globo rojo Que hay por aca Por aca se puede ir O no Que paso gente Me he muerto No me he muerto Gente El globo nos dio una trampa Gente Ese globo nos preparó una trampa Y nosotros ni enteramos Bueno What Que me paso gente Me he muerto Sin ni siquiera haber tocado esa cosa Bueno vamos a tocar el tubito Pero porque me muero Si toco el tubo Si el tubo no te debería hacer daño Nunca lo sabremos Bueno Creo que tenemos que saltar este gas toxico Ahora si Vamos a saltarlo de nuevo Y bien gente Ya no los hemos podido pasar Ahora Saltamos estos tubos Listo cracks Ahora Vamos a seguir por aqui Hay que seguir Hay que seguir Hacia donde nos indica Las tuberias oxidadas Bueno Al parecer estamos En En el desagüe De la escuela Bueno y todo Esto necesita un mantenimiento Gente Ya que Si no la arreglan muy pronto Todo el agua se va a salir de los tubos Y va a ocurrir una desgracia Debajo de la escuela Tienes razón No que dice Deware de Duke Bueno Duke Solo se que significa un pato Pero deware o deware No se que cosa significa Pero bueno Uy que es este lugar tan oscuro Crack Que donde tengo que ir Oh no que es eso Que es eso Que es esa cosa Uy que horror No 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 Tengo que escaparme Creo que por alguna parte Pero no se donde No 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 Este pato Este pato horrible Donde esta la salida Crack Me va a atrapar Este pato Ok por aca Por aca Por aca Vamos Podemos llegar Llegamos 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 Bien Uy pero ese pato Si tenia una cara horrible Manu Que era esa cosa Bueno vamos a seguir Por aca Ok Aca hay unas espinas Que se abren Y se cierran Repentinamente Asi que subimos Orale Vamos podemos llegar Vamos podemos llegar Y listo gente Hemos llegado Ahora si Vamos por aqui Ok Abrete puerta No se abre Ahí está Ok Tenemos que saltar ahora Estos láseres Que supongo que Darán daño Bueno Uy no me he chocado Casi me choco gente Casi mi pie roce el láser Y si lo rozaba Igual ya me moría No se quemaba esa parte del pie Bueno vamos a saltar estas Que son como las trampillas Carnívoras Yo los digo asi gente Aunque no se en realidad Como se llame Pero solo se que Si lo tocas se cierra Y te parte Bueno esta es la clase de arte No O que es esto Ok no me deja entrar gente Que es este lugar Tan Tan horrible Bueno Ah bueno Acá hay unos maniquís bien raros Que están bailando Bueno vamos a Donde tenemos que ir gente No O que Eso no debió haber pasado No what Los maniquís te matan gente What Ok bueno No se que cosa te agarran los maniquís Pero creo que me acaba de Matar ¿no? Ok entonces no hay que acercarnos gente Porque los maniquís Aunque parezca Uy No Bueno gente No hay que acercarnos Ni siquiera Ni 5 centímetros Al maniquí Porque te hace daño De distancia también Ok Ahora por acá ¿A dónde me voy? Voy a tratar de irlo más pegadito Listo Vamos por el centro Bien gente Lo conseguimos Podemos pasar esa parte De los maniquís Creo que todos están embrujados O tienen algún tipo de maldición Ok vamos a saltar eso Oh no ¿Qué pasó? No me salí del mundo Bueno no se que cosa pasó Bueno saltamos por acá Vamos vamos Ok esta cosa creo que se rompió hace rato ¿no? ¿Qué hay ahí abajo? Creo que si cae me muero ¿no? Creo que cuando caes te mueres de frente Bueno mejor ni siquiera me voy gente A ver Uy Lo rompí pero No hay nada abajo Mejor no voy gente Quizás tal vez sea una trampa Como hace rato que el globo me metió una trampa Bueno saltamos por acá Y ya llegamos hasta esta parte Ok ábrete puerta Vamos Bien Oye pareciera que aquí hubiera ocurrido un apocalipsis gente Porque todo está medio destruido Ok gente Esto me recuerda un poco a una serie llamada Estamos muertos Ok gente Ok ¿Qué pasó aquí? Este es el restaurante Y tiene un montón de slime rosado O no se que cosa sea esto Bueno gente Estoy escuchando un ruido como de un glitch o algo ¡Ay! ¿Qué hace esa cosa? Dios No me di cuenta que esa cosa me estaba siguiendo No puede ser Tengo que escaparme Vamos Tengo que escaparme No creo que No pero Siento que si voy por esa cosa rosada Me puedo atorar Es como slime que te hace atorar Bueno No he muerto Es en serio Bueno gente No me di cuenta de ese chef perturbador Que me empezó a seguir Hay que nadar por acá Ok ¿Qué cosa hay aquí? Este es el agua sucia gente ¿Quién nadaría por un desagüe gente? No lo sé Aquí debe de ver un montón de criaturas del otro mundo Bueno mis cracks Saliendo de esto De esta agua sucia Llegamos hasta esta parte Que es como una piscina A ver ¿Se puede subir? Ah no Bueno Si se puede gente Vamos a darnos un chapuzón Antes de seguir gente Porque por ahí veo una puerta Que al parecer por ahí se puede ir Pero no puedo No puedo este No me deja trepar las escaleras No me deja trepar las escaleras cracks No puede ser No voy a poder hacer mi chapuzón Que quería No importa cracks Tenemos que seguir con nuestro rumbo Lo importante es escapar De la profesora malvada De este juego Pero la puerta no se abre O es por otra parte Donde tenemos que ir Bueno Ahí hay grafitis Por acá creo que se va ¿no? Ah si gente Era por acá Era por aquí Pero las puertas No sé Tienen un bug medio raro O yo que sé Ok Dice Head to the bus Ah tenemos que ir por un bus Ya gente Creo que nos hemos podido escapar A ver miren Todo esto antes era un juego Uy no ¿Qué hace la profesora aquí? Yo pensé No aquí está el pato Ahí está el pato Y ahí está el bus gente Donde tenemos que ir Ah bueno Nos han aparecido Todos los monstruos Que nos tuvimos que combatir En el otro En la otra vez Ok Vamos métete Uy Nos salvamos gente Y no nos han matado Ni una sola vez Eso estuvo pero bien fácil Y ya nos vamos gente De la escuela Embrujada Bueno mis cracks En mi opinión El juego si estuvo buenazo Se los recomiendo De verdad Nos pudimos escapar Y solo nos hemos muerto Creo como dos o tres veces La verdad Las profesoras del pato Y el chef raro No nos han matado Para nada Nos hemos podido escapar Y bueno Ya estamos llegando Como a un A una clase de juegos O ya que sé Que cosa sea eso Bueno mis cracks Ya llegamos Se abren las puertas Ah ok Ya hemos podido llegar gente Y aquí creo que te dan Los clásicos poderes De poder este Volver A ver Bueno cracks Si te ha gustado el video No olvides suscribirte Dejar tu like Gracias por ver el video Hasta aquí Soy Junior Crack Y nos vemos En un próximo video Adiós